Continuamos con Vista Previa, en esta oportunidad tenemos la presencia de Isabel Tapia Flores Ella pertenece a una asociación muy importante aquí en Arequipa Regálame una sonrisa Bienvenida a Vista Previa ¿Cómo estás Néstor? Un gusto siempre poder estar aquí en tu programa Bueno, es importante conocer cuál ha sido el trabajo que se ha venido realizando en esta ONG que precisamente ha llevado la sonrisa a muchos amigos de la tercera edad La verdad que sí, Regálame una sonrisa viene trabajando hace muchos años, 25 años y 7 años formales Es bien importante para poder servir tener esta formalidad y eso es lo que ha hecho y se convirtió en Regálame una sonrisa ¿De dónde sale esta expresión que es tan importante en el ser humano? Una sonrisa cambia actitudes, cambia temperamentos y también demuestra lo que una persona puede dar a la otra Es verdad, es importante reconocer día a día lo que tenemos para poder Si cuando tú das gracias por lo que tienes, entonces ahí va a venir ese corazón de querer servir Y esa es la que hace Regálame una sonrisa, sirve aquel que lo necesita Y entonces así damos calidad de vida nosotros al adulto mayor a través de este trabajo voluntario que todo un equipo de gente realizamos sin recibir sueldo, netamente voluntario, contador, abogado, señoras, voluntarias Todos en realidad no recibimos un dinero, pero servimos regalando estas sonrisas Bueno, muchas sonrisas han habido, pero es importante conocer qué logros hemos tenido en este tiempo Sí, yo como presidenta de Regálame una sonrisa, mi corazón regocija de alegría porque ha podido servir con las demás compañeras Hemos recibido nosotros este premio del Ministerio de la Mujer Como Arequipa fue hace cuatro años el primer lugar llevó con este trabajo al adulto mayor También recibió el reconocimiento de la beneficencia, también del Consejo Provincial recibiendo la Medalla de la Paz Bueno, ¿qué ayuda, qué tipo de ayuda usted está aquí? El tipo de ayuda que se da es dando calidad de vida a un albergue que necesita ¿Qué es lo que necesita? Hemos ayudado muchos años al albergue El Buen Jesús de la Beneficencia donde hoy en día estamos muy contentos porque acabamos de enterarnos que ha sido nombrado uno de los mejores albergues a nivel del sur donde ahí Regálame una sonrisa ha puesto un granito de arena También hemos ayudado al albergue Jesús donde les dejamos un equipo de trabajo para que ellos puedan tener un tallercito de costura y entre otras cosas bonitas que hemos hecho y uno de nuestros aliados que empezó este camino a verlo fue nuestro amigo Omar Él vio ese camino, cómo empezó este trabajo Por eso le tenemos tanto cariño a Omar, no nos dejes Bueno, definitivamente nuestro productor ha sido pues partícipe Esa importante obra que se ha venido trabajando a nivel de la región Arequipa Por eso es un inicio, todo inicio tiene un proceso ¿Hacia dónde mirar ahora Regálame una sonrisa? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos pensado que es un camino de voluntad Como dice la palabra, hacer esto es una voluntad Pero tú vas entendiendo que con el pasar de los años vas demostrando que pueden haber otros caminos más Y dices, ¿por qué solamente tiene que quedar involuntariado? Demos un segundo paso para poder servir más Y con un equipo profesional adecuado para poder seguir dirigiendo ello Entonces sí, yo pido a gritos, ayuda Porque necesitamos un proyectista que nos ayude a formalizar este proyecto para poderlo presentar al APSI Sí necesito esa mano amiga Porque creo que amigos arequipeños ya hemos demostrado una capacidad de trabajo De servicio, de voluntad Y por qué dejar estas cosas a medio caminar Por favor, pido una mano amiga Que el amigo que sea proyectista Y búscanos en el Facebook Realmente queremos seguir trabajando y seguir creciendo para poder servir en este caminar Bueno, es importante lo que manifiesta Isabel Tapia Un segundo aspecto importante para esta fundación Es decididamente hacer un trabajo ya más sostenible en el tiempo Y esto es lo que precisamente conlleva a que se desarrollen las instituciones Sí Para ello es importante hacer este llamado De uno de los especialistas en formulación del proyecto de educación pública Sobre todo y también, por qué no, privada Para poder ayudar a esta iniciativa de Regalame la Sonrisa Sí, yo agradezco muchísimo Permíteme agradecer a alguien que siempre hemos trabajado en equipo Siempre hemos sido uno Ha sido el Club Internacional Regalame la Sonrisa Tito Paz Hemos sido un conjunto de personas que ha trabajado para el servicio Juntamente con todos nuestros auspiciadores Esto no es posible Tú puedes tener la idea, la idea, Néstor Puedes tener, hagamos tal cosa Pero sí necesito esa mano amiga como la tuya Como de nuestro amigo Omar Que un día hizo, nos obligó a poner el nombre Porque nos teníamos que, nos tenía que entrevistarnos Y dijo, ¿cuál es el nombre? Y pensamos en poner un nombre Ahora igual empezamos aquí Y pedimos esa ayuda Que alguien esté con nosotros Necesitamos un proyectista para poder seguir creciendo Y para poder seguir sirviendo Quiero decirte, Néstor Que viene con nosotros Estamos haciendo un desfile de modas Muy bonito Que hace siete años lo hacemos Y me gustaría decirte ¿Quiénes son las que están con nosotros? A ver, ¿qué no? Sí, siempre nos ayuda Tito Paz Viene nuestra Miss Perú Va a ser un desfile mágico Porque viene Mago Yours Y bueno, va a ser un desfile increíble Como cada año le ponemos ese punch ¿No? Porque nada, decir Nuevamente tengo que ser repetitiva Este desfile de modas Es para servir al adulto mayor Porque un día tú, yo, vamos a hacerlo ¿No? Y les queremos dar una calidad de vida Al pueblo de Chihuata Es donde vamos a servir Me encantaría un día ir contigo a Chihuata Para que conozcas y estés ahí Bueno, esta previa va a estar presente precisamente En esta iniciativa que tiene un grupo de profesionales De servir, apoyar Y lo que usted acaba de manifestar Es realmente importante recalcarlo Ellos no ganan Y es éntimos Alguna remuneración por el trabajo Todo es apoyo a un voluntariado Pero definitivamente Esto debe pasar Para establecerse en algunas oficinas Porque para ellos se necesita La parte logística, administrativa Un teléfono, oficinas ¿Qué nos puede decir? Ahí está increíble Regálame una sonrisa Es tan pobre Pero solamente sirve Porque no tiene oficina Regálame esa sonrisa No tiene nada Pero así que no tiene nada Llega a servir Porque así como tú me estás dando esa mano amiga Para poder decir que este 22 de octubre En el Club Internacional Estaremos en un gran desfile de modas mágico Con nuestras Miss Perú Con Mago George Entonces Eso Escucha a la gente Quiere ir Y todos estamos convirtiéndonos En regalar sonrisas A aquel que lo necesita ¿Te das cuenta? Tú me ayudas Omar me ayuda A aquel amigo que está ahí También en el televisor Viendo También se anima Entonces Todos somos un equipo Para poder servir realmente Así es Hacemos reiterado La invitación A todos ustedes Para que este 22 de octubre Estén presentes En este desfile de modas Que va a ser En beneficio ¿De quién? De los amigos De la tercera edad Algún día Todos nosotros Vamos a pasar por esta edad Y es necesario Indudablemente Darnos la mano Uno al otro Amas a tu prójimo Como a ti mismo Sí Agradecemos Isabel Tapia Por estar presente Sí Yo quiero dejarte Unas entradas Para que puedas sortear Y Claro está Invitarte Que estés ese día Con nosotros Este 22 de octubre A las 7 de la noche En el Club Internacional Esperándote a ti Para que nos ayudes A regalar sonrisas Gracias Porque nosotros también Estamos una sonrisa Muy especial Pese Definitivamente A que hemos tenido Un mes De alegrías De tristezas Pero en esta Última semana El mes de agosto De la patria chica Ha ocurrido Algo fundamental En el pueblo Latinoamericano Juan Gabriel Este cantautor Que nos ha dejado Más de 1800 Canciones Interpretadas por él Definitivamente Ha dejado huella No solamente Aquí en Arequipa Donde se presentó En el Estadio de la Unión Sino también A nivel nacional Vamos con Este Tema musical Que por cierto Lo va a ser Recordado Lo más grande Mientras Nos despedimos Con el corazón querido Pero con la alegría Que siempre nos simpatiza Es difícil aceptar Que me tenga que quedar Algún día sin usted Pero así que se tendrá Yo quisiera que jamás Pero mía usted no es Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar, de ser, de hablar, de hablar así sin pedas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Pero mientras llega el día Me imagino de que es mía Y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida A su amor Aunque escondidas Nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar De andar así sin pedas Pero qué necesidad Para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Sé muy bien que sus papás Más y más le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que eso que hace no está bien Y quizás hasta quedan Que me lleve para allá La tristeza de una vez A mí yo no le hago el bebé Con amarte y con temerle Más que un año le hago un bien Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar De andar así sin pedas Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Ellos le frenan Pero qué necesidad Hay para qué tanto problema Mientras yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar Y no se creen Uuuuh, uhuuu Ay lalalalalalalalalalalalalaloo Amén. Amén. Amén.